Le agradezco a este país que me dio una educación. Me lo dio todo. ¿Pero por qué? Yo no puedo ser libre. Yo quiero ser libre. Desde mi patria, mi país que es este, que es Cuba. Yo me siento mal, por la sencilla razón de que es. Yo aquí no puedo hacer lo que yo quiero. Yo soy licenciado en la economía. Dentro de la economía, planificación. Pero no puedo andar libre. Yo estudié para sentirme más gente. No es importante, pero bueno, para ser una persona que pudiera ser mi trabajo. Yo soy más gente estable. Y este país no me deja. No me da el trabajo. El Estado no me lo da. Ahora soy alcohólico. Llegué a esta situación porque... Tengo dos hijos. Y no tengo la posibilidad, porque no tengo el trabajo. No tengo el poder monetario. De darle a mis hijos y a mi esposa. De darle lo que ellos necesitan. Porque han necesitado. No me da el trabajo. Y estoy deprimido. Y es alcohólico. Porque me siento mal. Yo sé que, que en este punto, voy a arrepentir mi familia. Yo lo sé. Pero ¿qué voy a hacer? Yo lo sé.